Doctora Long, ya he estado aquí 17 horas. Tres mujeres han entrado y salido con sus bebés. Tiene que darme buenas noticias. ¿Como cuántos centímetros me dilaté? ¿Ocho, nueve? Tres. ¿Solo tres? ¡Yo ya me dilaté tres! Está avanzando algo, lentamente. Vuelvo en un momento. Gracias. Oye, ¿sabes qué? No voy a esperar. Voy a empujar a la bebé ya. Voy a sacarla. Dime, ¿cuánto es tres centímetros? Tiene que ser así, ¿verdad? En realidad es como así. Uy, estúpido, sistema médico. Aquí está disponible. Oiga, oiga, no. Ahora escúcheme, ya escúcheme. En el tiempo que he esperado, cuatro mujeres, son cuatro. O sea que son más que los centímetros que me he dilatado. Han venido y se han ido con sus bebés. Sigo yo. Es mi turno. Sería lo justo. Si va a traer una mujer más y nace su bebé antes que la mía, la voy a demandar. No al hospital, sino a usted. ¿Ah, papi? Ya vuelve a ese caso, cielo. No creo que esta paciente vaya a dar a luz. Correcto. Entonces que entre. Son cinco. Cinco mujeres. Son cinco bebés. Y yo no tengo bebé. ¿Por qué no nace la bebé? ¿Sabes cuál es la causa? Tú le proporcionaste un hogar tan lindo en estos nueve meses que no quieres salir de ahí. Oh. Estás inventando bobadas para mí. Dios. Tranquila. Veinticuatro horas. Eres una heroína. Doctora, tiene que hacer algo. Haga una fogata y que el humo la saque. Escuche. Ya está lista e irá a la sala de expulsión. ¿Qué? Diez centímetros. Pronto serás mamá. Oh, por Dios. Gracias. Ja, ja. Te vencí, tonta. Vas a pujar cinco segundos más. Cinco. Cuatro. Tres, dos, uno, ya. Bueno, la siguiente contracción debe ser en veinte segundos. Ya no. Ya no puedo pujar más. Ya no. Lo estás haciendo bien. ¡Ay, Dios! Los veinte segundos se acabaron. Espera. Veo algo. Sí, ¿qué es? ¿Qué es? ¡Oh, por Dios! ¡No digas oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Qué es? ¿Qué es eso? Su bebé viene al revés. Ah, yo pensé que tenía dos cabezas. ¡Ay, Dios! Voy a tener que pujar más fuerte. En serio, sé que tú puedes. Vamos. No puedo. ¿Tú podrías hacerlo por mí? Vamos, Rachel. Contaré hasta tres y luego pujas fuerte. ¿Lista? Sí. Uno, dos, tres. ¡Bien! ¡Sigue pujando! ¡Te sientes bien! ¿No tienes idea de lo mucho que duele? ¡Tú puja! ¡Tú puja! ¡Aquí viene! ¡Oh, es... es perfecta! ¡Oh, está chiquita! ¿A dónde va? ¿A dónde va? Tranquila, la van a asear y a envolver. ¡De acuerdo, pero mucho cuidado, es tan chiquita! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Y ya tiene nombre? No, no. Hola. Hola, bebita. No. 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 Gracias.